¡Royer! ¡Royer! La libélula se baña en el agua, desalada, desnuda y morena La libélula se baña en el agua, en el agua se baña la libélula ¡Royene, bune, bune! Allá abajo, allá abajo está el río, que en el río se baña su cuerpo El perfume que sube a su alma, se lo debe a su padre el viento Allá abajo, allá abajo está el río, que en el río se baña su cuerpo El perfume que sube a su alma, se lo debe a su padre el viento ¡Royene, bune, bune! ¡Royene, bune, bune! ¡Royene, bune, bune! ¡Royene, bune! ¡Royene, bune, bune! ¡Royene, bune! ¡Royene, bune! ¡Royene, bune! ¡Royene, bune! ¡Royene, bune, bune! ¡Royene, bune! ¡Royene, bune! ¡Royene, bune! ¡Royene, bune! ¡Royene, bune! ¡Royene, bune! Gracias.